¿Qué es la sabiduría? Hay cosas que, vos sabés, fehacientemente, sin espacio, o por lo menos no tenés que dar espacio en tu corazón a la duda de que Dios te las quiere dar. Y una de ellas es la sabiduría. Pidan porque Dios da sin reproche, dice, ¿verdad? ¿Verdad? Tal vez uno puede terminar su vida sin tener una casa propia, me refiero, si va a tener un techo porque la Biblia dice que vamos a tener pan, ¿verdad? No he visto justo, desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Se refiere gente con una moral bíblica que se va a esforzar. Tal vez no va a ser multimillonario, pero a no ser si es que nos sucede una persecución donde se nos priva de nuestros bienes o de nuestros recursos y en esa persecución nos hacen pasar hambre. Eso es otra historia. Pero un cristiano no debería de pasar hambre. Primero porque tiene una comunidad de fe y segundo porque tiene la palabra de Dios que lo empuja para que se desarrolle en todo lo que cada uno debe de ser según el plan divino. ¿Verdad que sí? ¿Es así o no? Pero Dios también, hermanos, vuelvo a decir, puede ser que te dé o no casa, auto y todo eso, pero Dios también es tan coherente porque por medio de la coherencia de su palabra Él puede reclamarnos coherencia. Ejemplo, ¿sabía que recoges donde no sembraste? ¿Saben hacia dónde les estoy llevando? La parábola de los talentos. Había recibido un talento. ¿Sabía la aplicó? Tuve miedo y escondí. La Biblia dice que no nos dio espíritu de cobardía. Entonces el Señor le dice, ¿y cómo si vos sabés que yo quiero recoger donde no sembré? ¿Por qué no le diste mi dinero a los banqueros para que cuando yo venga recoja los intereses de lo que te asigné con responsabilidad? Coherencia. Eso nomás pide el Señor. Cuando viene la palabra, el Señor te va a pedir coherencia. ¿Vos le pedís sabiduría al Señor? ¿Qué quiere decir eso? Él te va a enviar a tu corazón convicción para que la vivas. Coherencia. Él da abundantemente y sin reproche. Y esa sabiduría tiene casi, casi, es como un sinónimo. Lo vamos a ir mirando un poquito con el mensaje. Esa sabiduría tiene algo que está ayudándola. Yo creo que son gemelas. Yo creo que hasta son lo mismo. Pero en el sentido así bíblico funcionan por separados. Se llama discernimiento. Vamos a decirle al Señor. Padre amado. Padre amado, vengo delante de ti en el nombre de Jesús para pedirte que me des discernimiento. Más allá de lo que puedo entender y de lo que puedo pedir, dame por favor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo me imagino que la mayoría debe conocer lo que implica este discernimiento. No es igual que el sentido común. Al menos el discernimiento bíblico es un sentido común, le podemos decir, pero es un sentido común espiritual. ¿Me siguen para el ejemplo, hermano? El sentido común, como se suele decir en manera medio, no sé si para reír o para llorar, el sentido común ahora es el menos común de los sentidos, ¿verdad? Tenemos el sentido del gusto, del tacto, que son sentidos sensoriales, ¿verdad? Pero hay un sentido donde básicamente la gente tendría que decir esto está mal. Pero, hermano, hoy estamos haciendo cátedra, estamos reuniendo parlamentos de naciones para decir sobre las cosas malas que son buenas. Y hay una escasez de sentido común. Entonces no le pidan a esas personas que tengan discernimiento. Discernimiento viene para aquellos que fueron llamados a la salvación. Porque va a haber mucho engaño. Y el discernimiento va a ser la herramienta que va a utilizar el Espíritu Santo para que nosotros no seamos atrapados por el engaño. Que de hecho ya se mueve en medio de nosotros, dijo el apóstol Juan de esta manera. Todo aquel que niega que el Salvador, el Cristo, el señalado por el Espíritu Santo, por su conducta y por su tumba vacía, todo aquel que niega que vino en carne, murió y resucitó, es del anticristo. Y hay gente que sigue pensando que el Cristo o el Jesús, porque para ellos no es el Mesías, pero el Jesús que predican los musulmanes es el mismo Jesús que predicamos nosotros. No, es el mismo, hermano. Yo hasta ahora y algunas veces hablo con personas que se autodenominan cristianas, que piensan que todas las religiones conducen a Dios. No, es así, hermanos. Y por eso es necesario que de repente demos mensajes como estos, para que la gente esté con los sentidos espirituales agudizados, para que no seamos arrastrados. Porque mucha de esta gente tiene conducta más coherente que nosotros. Yo miré ahí en el Mundial de Qatar, por ejemplo, las mujeres que tenían así su, justo se me fue el nombre del tipo, el velo que usan, ¿verdad? Y cuesta que el velo es algo bíblico también del cristianismo, la iglesia primitiva lo usaba. Ustedes se recuerdan cuando las mujeres mayores nos íbamos a la misa, ¿sí? En la iglesia católica y tenían así por lo menos el velo así sobre la cabeza. Es algo bíblico, es una reverencia que tiene mucho también que ver con el decoro. Pero no me quiero ir por las ramas. Hermano, acá le vemos a una musulmana siendo entrevistada y ella cuando está siendo entrevistada, ella dice, yo esto no lo uso por obligación, yo entiendo por qué lo uso, comienza a decir, ¿verdad? Porque hay toda una figura de intimidad que el pelo solamente puede ser observado por su marido y ya lo comienzan a usar después de la primera menstruación, porque ya su cuerpo dice, ya no eres una niña, eres una mujer joven, tu cuerpo dice, puedes concebir hijos. Y bueno, ellos lo usan así en un respeto social, en una conducta moral. Y después le vemos a nosotros que tenemos, entre comillas, salvación, el pueblo de Occidente, los cristianos y con sus mujeres desnudas prácticamente. Quitarle un poco de la cabeza a esa gente que ellos no tienen la verdadera religión y nosotros estamos con los demonios. ¿Cómo le sacás de la mente si tienen una conducta más moral que nosotros que tenemos la verdad? Entonces tenemos que tener, hermanos, discernimiento para no ser atrapados por toda esta seducción del mundo y decir que creemos en Dios, pero vivir como si fuésemos ateos funcionales, ¿verdad? Decimos que no va a juzgar, pero tenemos conducta que él reprueba y como si fuese que no la va a castigar. Por eso digo el término ateos funcionales. Hermanos, discernimiento es esto, es entender lo que Dios nos pide, lo que Dios nos dice. Es tener una comprensión espiritual. La carta a los hebreos, y justo cuando leí ese pasaje, boom, me vino esto y yo creo que el Espíritu Santo puso en mi corazón hablar del discernimiento. La carta a los hebreos, capítulo 5, para los que tienen Biblia. Déjenme ser cargosito, ¿puedo ser un poquito cargosito? Uno por lo menos que levante la mano me va a poner. Levante la mano. Por favor, déjeme el permiso. Por favor, Rodrigo, le anda. Gracias, Rodrigo. Cuando uno se va, yo sé que está todo digitalizado, espectacular, hermano. Pero la Biblia dice, Jesús, por medio de la palabra, que es la herencia espiritual de los cristianos, dice, me seréis testigos. ¿Y saben qué es lo que pasa? Yo legalmente ya tengo prácticamente todo digitalizado. ¿Por qué? Porque ya no veo lo tan bien, no quiero usar lente, ¿verdad? No sé, toda una estupidez también esa. Pero viene acá mi Biblia que dice, letra, no dice grande, gigante. Quiero seguir leyendo con papel. Cuando yo me voy así con este por la calle, soy igual a todos. Me siguen para con el ejemplo del cargosito. Pero cuando yo salgo a la calle con esto, no soy igual a todos. Puede haber farsantes, puede haber farsantes. Como gente que le lleva de la mano a su esposo o a su esposa, pero le está siendo infiel. Pero hermano, créeme que si te vas con esto en la calle, algún negocio tiene que ser para vos. No sé, le estás quitando la plata a alguien por medio, algo está fabricando. Pero nadie anda con la Biblia en la mano. Si esto que está escrito aquí, que ese espíritu, no impactó su corazón. Está enamorado. Y es como uno que se va de la mano de su novio o de su novia con la palabra de Dios. Es un testimonio. Traigan a su Biblia, gente. Por ustedes, por amor a ustedes mismos. Por amor a la gente que les ve. Amén. Gloria a Dios. Yo me acuerdo, papá, me iba con mi Biblia. Me subía con mi hija en el colectivo. Ahora una señorita que ya está por terminar la carrera de arquitectura. Era chiquitita ella. Y le ponía aquí en mi cuello y me atajaba. Y ahí mientras el colectivo se movía, comenzaba a contar así mi vida. Que estuve perdido en las drogas. Perdí mi libertad. Las consecuencias de esa vida delictiva. Y le conocí a Jesús. Ahí cuando dije ese nombre, papá, cambió todo en el colectivo. Cambió todo. La gente así mismo no te escucha. Otros sí te siguen prestando atención. Y alguna vez se pasaba así con esos volantes para invitarle a la iglesia y todo eso. O esos tratados donde te dice o te invita a entregar tu vida a Jesús. Y no me agarraban a mí, ¿verdad? Porque la gente piensa que Jesús es una religión. Que piensan que salir de la iglesia católica, irte a la iglesia evangélica, le estás traicionando a la única y verdadera iglesia. O salir dentro de las iglesias evangélicas y irte a otro lugar. Sos maldito porque acá nomás tenemos la revelación y la unción. Dios mío, hermano, qué confundido. Pero hay que ser estratégicos. Entonces yo ya le daba el tratadito ese a mi hija. Le bajaba hacia mi cuello y ella pasaba. Era tan tierna que la agarraban. Alguien habrá leído. ¿Verdad? Hay que ser estratégicos, hermano, ¿sí? Hay que ser. La Biblia dice el sabio gana almas. Y nosotros tenemos que manifestar sabiduría. Y no vamos a poder manifestarla si no tenemos los sentidos agudizados. Si no tenemos discernimiento. Hebreos capítulo 5. ¿Están ahí, por favor? Versículo 11, leo. Voy a leer 4 o 5 versículos, ¿sí? Dice, bueno, este contexto habla del sacerdocio de Jesús. El sacerdocio de Jesús, tantas cosas puedo decir el eterno, del infinito Dios. El sacerdocio según Melquiseded, me enfoco en esto, no tiene principio de día ni final de día. El sacerdocio que él ejecuta es de eternidad. Los otros sacerdotes morían y tenían que ser relevados. ¿Me explico? Este sacerdote es el sacerdote, el sumo sacerdote eterno, Jesús. A él se refiere. Y bueno, y comienza a desarrollar la confianza que tenemos que tener en Jesús, obviamente, por lo que la Biblia, la palabra dice, ¿quién es él? Y hay gente que dice creer en un Jesús, pero que después va a negar lo que dijo creer. ¿Me siguen, hermano? Ese es el término apostatar. Un ateo no apostata, porque un ateo nunca confesó creer. Un musulmán no apostata, un budista no apostata. El budismo es una religión espiritual atea, porque no hay un Dios. Si todos pasamos a formar parte del nirvana, si no sé cómo es, ¿verdad? Pero el cristianismo sí habla de un Dios único, que envió a su Hijo para pagar las consecuencias, hacer justicia al pagar las consecuencias de nuestros pecados. Llevó en su cuerpo sin pecado el castigo que vos y yo merecíamos. Su tumba está vacía. Su sacerdocio es eterno. Y va a haber gente que va a decir, yo creo en eso, yo confío en eso. Pero que después va a decir, era una emoción, me sugestionaron por la masa, parecía interesante, pero, 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 pero. Yo voy a decirte, los peros, todos estos peros, están bañados de falta de discernimiento. Pero, Satanás aún se puede disfrazar de ángel de luz. Y vamos a ver todas estas formas que la Biblia describe que están allí todo el tiempo alrededor nuestro para golpear nuestro entendimiento espiritual, para que no tengamos un discernimiento sobre aquello que es mentira. Y el padre de mentira es, por favor, alguien, Satanás. 5.11 Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y difícil de explicar por cuanto aún, por cuanto os habéis hecho argeles. Tardos para oír. ¿Recuerdan cuál es el principal mandamiento? ¿Cuál era el principal mandamiento? Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Se hicieron tardos para oír. Parece que no, 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 no entra la información. ¿Cómo sabemos eso? Lo vamos a mirar, ¿sí? Porque debiendo ser ya maestros, hoy viene modo cargoso. ¿Quién tiene cinco años de creyente? ¿Tres años de creyente? ¿Dos años de creyente? No sean atimidos, si no, no sirve el ejercicio. ¿Dos años de creyente? Bueno, esos son todavía, sí, vamos a decir, están en un tiempo. Ustedes cuidar algunos de esos que tienen uno, dos años, tres años, ya están de ujieres y eso. No te voy a pedir que levantes la mano. No, es mi intención avergonzar, ni mucho menos en esta onda de ser cargosito. Pero cuando ya tenés un tiempo y no estás dando lo que recibiste, créeme que estás teniendo alguna cera, que tenés que meter algún cotonete para sacar. Debiendo ser ya maestros. Cuando el Señor te toca, limpia el baño. Conozco gente que son empresarios así pudientes, que son empleados así, por lo que representa esa figura para él, por lo que significa el entorno donde se desenvuelve laboralmente. Y ve, ese es el dueño, así, firme como un soldado. Un respeto que dentro de todo está bien, sin idolatrar al ser humano. Y vienen y le encuentran lavando los baños en las iglesias. Se convirtieron. Santiago dice, Rico, humíllate. Delante de tu Señor. Se convirtieron. Ordenan autos y eso, para que se estacionen. Pueden pagar para que otro haga. La limpieza o el ordenamiento de los autos. Se convirtieron. Enseñan. Lo que enseñó el maestro. Debiendo ya ser, dice, después de tanto tiempo, debiéndose ya maestros, tener necesidad aún de que se os vuelva a enseñar cuáles son el ABC, cuáles son los primeros rudimentos. Desde la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de lechita. Como un bebé. Discúlpenme, lo estoy leyendo libremente, ¿verdad? Ustedes tienen ahí también su versión bíblica. ¿Verdad? No quiero, de repente, ¿cómo puedo decir? Distraerlo al hacer comentario mientras voy leyendo. Porque dice necesidad de leche. Pero hace mención de los bebés que a los bebés uno le puede meter un tenedor con un pedazo de tapa cuadril, ¿verdad? O de costilla. No, hermano. No está preparado para poder digerir eso. Tener necesidad aún de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué lo que ella tiene mucho tiempo y no puede todavía recibir alimento sólido? Sigamos leyendo. Y todo aquel que participa de la leche, decida un poco conmigo, es inexperto. ¿Cuántos saben lo que es un martillo? Por lo menos Thor habrá visto ver a la peli. No es el martillo de Thor, es el que pegamos el clavo. Hay gente, papá, que así pone, tuc, pas, tuc, pas. Yo no hago, ¿por qué? Porque no soy experto. ¿Por qué? Porque no uso. Voy a poder usar, no uso todo el tiempo. Repito, no uso todo el tiempo. Como esas personas que levantan los cofres así donde va a ir, ¿verdad? El hormigón, ¿verdad? El encofrado y todo el tiempo. ¡Bum, pas, pum! Así es una cosa. Es parte de su cuerpo. Nosotros tenemos que atender para no reventarnos un dedo y todo eso. Pasó tiempo, necesitan leche, son inexpertos. ¿En qué? No usan la palabra. ¿Están leyendo en su Biblia lo que estoy diciendo? Inexpertos en la palabra de justicia porque es niño. Los niños, ¿viste? Te dije lo cuando le invitan a la iglesia. Tenemos que dibujar así, traer así. No te queremos robar. Dios no necesita tu dinero. Así tenemos que, cuando vamos a pedir dinero. ¿Viste? Te dije lo que acá lo único que queda es sacarte tu dinero. Por eso hago esas aclaraciones. ¿Está pasando necesidad? No pongas, no queremos manipularte, pero créeme, créeme que lo que haces con tu dinero habla de tu vida espiritual. Si lo hubiese pedido así hace rato, ¿verdad? Está manipulando. ¿Ya pasó? Ya la ofrenda. Inexperto en la palabra es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Para los qué? Decir un poco el uso. Contexto que estamos leyendo, ¿qué es lo que usa? ¿Martillo o la? La palabra. La palabra. Por el uso tienen los sentidos, como mirar, como oír, como hablar, como gustar, como sentir. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿De qué? Del bien y del mal. La palabra es lo que alumbra y te da la capacidad de discernimiento de ponerte de acuerdo con lo que Dios dice. Decir, esto es bueno y esto es malo. Quitale a una persona sin Dios su fornicación, su adulterio. ¿Para qué pico vamos a vivir? Hay hombres que se hacen operaciones para meterse en sus órganos genitales. Lo estoy hablando con mucho decoro y no quiero generar ningún morbo. La mayoría somos gente grande. Hermano, estoy describiendo una condición del ser humano. ¿Para qué? Ese elemento, ese artefacto que está ahí pueda ser cargado con aire y para que de alguna manera su aparato que por la edad en la cual se encuentra ya su corazón no puede hacer fluir la sangre hacia ahí, ya no tiene la testosterona. Hay gente que se pone testosterona bajo la piel, será. No aceptan los tiempos, no hay madurez del alma, del corazón, mucho menos espiritual, se enferman, entran en desequilibrio porque ya no es el cuerpo para que esté con ese nivel de testosterona. ¿Por qué? Porque nunca maduraron. Gente atrapada en la mentira porque nunca usaron la herramienta de Dios obedecer lo que dice la palabra. No necesitas ser teólogos, gente. ¿Cómo sabes? No, es el discurso, gente. Es la obediencia a lo escrito. Esto es el dedo de Dios. Jesús dijo, lo que yo les hablo, esto no es letra, no más gente. Estas palabras son espíritu. Alimento para la gente espiritual, para la gente que ha aprendido a separar lo bueno de lo humano. Discernimiento del bien y del mal. En la obediencia a la palabra Dios va dando la capacidad o nos va capacitando para que cada día podamos ir distinguiendo mejor lo que es bueno de lo que es malo. Resultado, amor a la verdad. Pero viene ya el hombre que era promiscuo, ¿verdad? Viene a la verdad. La verdad te dice el verdadero hombre se lo mide por su compromiso. Me voy a la primera carta, capítulo 3 de la primera carta a Timoteo donde le dice, ¿querés servir en la iglesia? Buenas cosas, estás anhelando, pero es necesario que seas probado. En medio de ese listado dice, marido de una sola mujer. ¡Wow! ¿Cómo crees que Dios te va a aconsejar algo que te va a amargar el alma? Si las raíces de amargura lo que te hacen es que abandonar la fe, caer de la gracia, dice la carta también a los hebreos. Y no solamente te destruye en tu expectativa hacia lo eterno, hacia Dios, en este previnaje, destruye o contamina a los que los rodean. Los consejos de Dios son delicia. Pero ¿cómo? El tipo viene, es tentado, no es que nunca más, por supuesto, hay un dolor por lo que implica haber entendido que primeramente ofendió a Dios y en segundo lugar dañó el corazón de su esposa, dañó el corazón de sus hijos, su historia familiar tiene que ser restaurada y todo eso que sabemos que sucede todos los días. Pero comienza a practicar la fidelidad. ¿Y por qué deja aquello? Porque ya no es tentado, porque hay una delicia superior, tiene el discernimiento, el corazón maduro por el uso de la herramienta que Dios nos proveyó, su palabra, obedeciéndola. Así de sencillo es. El discernimiento te permite tener metas, pastor, vos dijiste que discernimiento es algo espiritual y yo conozco gente que no son espirituales que tienen metas. Metas que te dan propósito de vida. Bueno, pero ellos también tienen metas que les dan propósito de vida. ¿Quién es ser rico? Y bueno, esa es su meta, y ser rico, y ser rico, y ser rico. Metas de vida que te dan un propósito, un propósito que no es igual a lo demás porque tiene ideales valiosos. Nuestra idea fundamental es Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad para que escapen del lazo del diablo en el cual se encuentra cautivo a voluntad de él. Ya sea que seas un futbolista, ya sea que seas un empresario, ya sea que seas el que limpia la iglesia o el que está levantando un edificio ahora mismo o un hombre que le está costando conseguir trabajo o un hombre que reparte bienes a los pobres, donde quiera que el Señor te tenga tratando con tu historia personal con él, él te pone ahí con un propósito, manifestar a Cristo y Cristo es la salvación. Solamente con discernimiento nosotros podemos tener ese tipo de ideales, por eso pues yo le digo hermano así como venina limpia, barré, ponen a tu plata, yo no sé predicar, no todos van a estar predicados, no, yo cuando llegué ponía los sobres, me sentía muy dichoso de poner los sobres y había, le puedo hacer un poco acá una historieta así, simpático, ¿verdad? Había uno, hasta ahora nunca supimos, ya no vamos a ver, ya en el cielo pero ya va a estar perdonado, pero no vamos a mirar antes, no vamos a reír, había alguien que dejaba un submarino nuclear de los rusos ahí, donde ustedes saben, no sé si están pillando el ejemplo, medio argeles, ¿verdad? Y de este lugar hablarlo, y el lugar del templo era una planta alta, el baño también estaba en la planta alta, ¿pillaron para allá lo que estoy hablando? Todavía, bueno, agarraba todo el lugar porque se pasaba por el corredor y ahí estaban los sanitarios y yo era el encargado de hacer correr eso, cuando eso se iba era mi victoria, tenía que irse, porque yo no, tenía que irse porque iban a venir los hermanos y iban a usar el sanitario, nadie sabía que, hoy después de años ya, ¿verdad? No era acá en Rodó, ya sobre Brasil ya acontecía eso, antes de mudarnos en este lugar, era mi trabajo, era mi trabajo, nadie sabe, lo digo para la gloria del Señor, no es para que me aplaudan y tampoco me llamen a su casa cuando tienen ese tipo de problemas, contraten a la otra, estoy en otra etapa ya de mi vida, ¿verdad? hermanos amados lo que se dijo atiendan por favor en la inauguración de la Copa América ofende hablamos de venganza de empujar a algún pueblo al mar y destruirlo y hablamos, lo digo ya desde la postura cristiana no solamente porque haya sido nuestro pastor, agrede, es confuso desear bien a las familias, paz, que le comprendas, parece que pide sentido común, ¿verdad? y a los espirituales dicen enmiendas, perdón, esa última palabra nomás si la aplicásemos, hoy terminarían los bombardejos, hoy, hoy, ahora, dicen tampoco conmigo, vino el perdón, se llama Jesús, el Cristo y su mensaje sigue vigente, golpea a los que no recibieron un amor a la verdad porque Jesús es una persona, claro que es una persona, pero no es una persona nada más, ¿en qué sentido? fue un gran líder, fue un gran, algunos dicen que fue, hasta le quieren ponerse, quieren apropiar de él, ¿verdad? un gran, no me viene un poco el término ahora, esto que hace, metafísico, fue un gran metafísico, otro que fue mazón, y así se quieren apropiar de nuestro maestro, o sea, en el cual no hay oscuridad ni variación por los siglos, de los siglos, amén. Él es el príncipe de paz y la gente va a querer paz sin él y va a venir uno que va a decir paz y seguridad pero como la quieren sin Cristo no van a tener discernimiento para entender que es el mismo iniquo, que por poder de Satanás va a tener señales y prodigios mentirosos que atrapará el corazón y la mente de aquellos que amaron la mentira. Por eso titula esa porción de la carta a los hebreos dice apostasía, advertencia. Dios te dice pedí sabiduría busca discernimiento. El discernimiento nos permite captar la diferencia entre el bien y el mal. El mal está muy disfrazado, hermano. En Canadá le quitaron a una familia de confesión evangélica protestante la tenencia por adopción de una criatura para que no le manipulen mentalmente con su fanatismo religioso. Hay otros términos que utilizaron allí pero básicamente es eso y se la dieron a una pareja homosexual. Sentido común. Voy a apelar primero sentido común. ¿Cómo venimos? De un hombre y de una mujer. La figura de la adopción ¿qué es lo que está tratando de devolver? La falta de un hombre y de una mujer. La carencia de eso. ¿De dónde venimos? ¿De dónde procedemos? ¿No venimos de un hombre y de un hombre o de una mujer y una mujer? Sentido común no más digo gente nadie toma ofensa porque ellos son nuestro campo misionero porque nos damos cuenta que no están en el Señor. tenemos que tener cuidado en relación a aquello que parece bueno. Tenemos que tener cuidado en aquello que está diseñado para engañar. Tenemos que tener cuidado en lo que creemos. No nos hagamos figuras falsas de Jesucristo. No nos hagamos caricaturas de Jesucristo. Jesucristo es únicamente lo que la Biblia define que Él es. La palabra ha cerrado su canon su tiempo de ser escrito Él digo bien y dijo nadie saque nadie añada. Va a haber consecuencias para las personas que quieran hacer caricatura de Él y una caricatura se le parece ¿verdad? Nosotros vemos las caricaturas así en los periódicos y se le parece al personaje que está caricatureado pero no es el personaje porque la cabeza es desproporcional el cuerpito chiquito y así lo queremos hacer el Señor. Hay muchas caricaturas del Evangelio donde demasiado ya ponemos énfasis en el dinero o demasiado ya ponemos énfasis en la soberanía de Dios y parece que el ser humano es un robot no tiene responsabilidad o demasiado ponemos énfasis en la responsabilidad humana y dejamos de darle honra y reverencia a Dios como soberano que sabe todo no podemos hacer caricaturas de Él no debemos porque nos va a perjudicar y cada uno va a ser demandado atende por favor lo que te digo según lo que recibió al que recibió cinco sobre cinco al que recibió dos me volví a la parábola de los talentos al que recibió uno uno nomás le pidió sobre eso nomás le pidió lo que recibió de la palabra dice el libro de Proverbios 14 12 hay caminos que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte ¿están conmigo hermanos? un amén por favor y un aleluya que lindo pueblo de Dios Jeremías leí hace rato Proverbios 14 12 Jeremías 17 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿qué te dice Disney? déjate llevar por tu corazón no, no, no deja que tu corazón ya sea llevado por el discernimiento espiritual que da la palabra ¿sí? eso es lo que nosotros tenemos que aconsejarle a nuestros niños hay cosas que miren y que estén ahí porque tampoco nos vamos a construir una cajita de cristal porque si hubiese un lugar donde podamos comprar una cajita de cristal que proteja a nuestros chicos yo te diría allá en tal shopping o en tal tienda anda a comprar porque eso la protege no, no, no tenemos que enseñarles a mirar y a evaluar con discernimiento entendimiento porque uno es Dios ellos pueden tener una moral bíblica pero si ellos no están convencidos de que también son pecadores y no han entregado su vida al único que borra los pecados ellos tienen una conducta moral pero es cuestión que se le active nomás si el bichito de la carne y se te puede ir todito ese muñequito esa muñequita que fueron bien criaditos en la iglesita se te puede ir todito y el Señor otra vez en su soberanía y en su gracia los va a traer de vuelta si su plan es rescatarlo pero nosotros tenemos que darle la capacidad de que puedan retener lo bueno y desechar lo malo amén enséñame buen sentido discernimiento dice el salmo 119 versículo 66 como el salmo 119 como cuál es el énfasis o el enfoque la palabra de Dios dice dame sabiduría porque tus mandamientos tu palabra es lo que yo he creído salmo 119 versículo 6 en Génesis hubo un asalto al discernimiento dice discernimiento para entender lo que se estaba manipulando la serpiente dice en Génesis capítulo 3 versículo 1 no podés disfrutar de la vida nada lo no podés hacer cuidado si te sentías así tenés falta de discernimiento espiritual entonces porque discernimiento es entender lo que se dice cuando no se dice están captando hermanos la serpiente no le dijo amargate 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 y duda de la palabra de Dios no le dijo así nada lo no podés disfrutar de ningún árbol del huerto no te no te es permitido comer el sexo es pecado gente no la Biblia dice con mucho decoro hay menor de edad acá que levante la mamá o el papá por lo menos ¿cuántos años voy a tener señorita? ya cambiaste ya hormonalmente ya entendés y necesitás escuchar esto la Biblia dice recréate en sus senos sin morbo porque si yo tiro de aquí morbo estoy haciendo el trabajo de Satanás es palabra de Dios ¿por qué te vas a tener que recrear en los senos de la mujer ajena? va a ser amargura en tu alma otros se van a llevar tu dinero vas a desparramar tus fuerzas parece que querés salir corriendo un demonio te está describiendo discernimiento es llamarle a lo bueno bueno y a lo malo malo el sexo no es malo lo que es malo es la inmoralidad sexual la infidelidad dejar el uso natural que se puede comenzar a desarrollar dentro del mismo vínculo conyugal como dice la carta a los romanos capítulo 1 donde dejaron el uso natural de la mujer entonces ¿qué pasó? esa parte de atrás en la mujer igual en el hombre ya se encendieron sí que hombre con hombre en su lascivia ¿y qué pasa? como no está diseñado para recibir penetración genera enfermedad recibiendo en sí mismo las consecuencias que merecen ese extravío es palabra de Dios es una advertencia para decir malo bueno cuidado gente linda quita la viga de tus ojos y después saca ayúdala a sacar la paja del ojo de tu de tu prójimo y dice la palabra ¿qué quiere decir? que no tenemos que tener postura claro que no no te pongas en un sitial que no te corresponde es en un contexto donde se está hablando el único que va a juzgar quien vive y quien muere por los siglos de los siglos es el eterno pero si tenemos que tener postura opinar sobre las cosas que están mal ¿por qué? porque vosotros sois la luz y la sal de la tierra ¿a dónde se van a ir para escuchar esto? a la iglesia hubo un asalto al discernimiento para que no se pueda entender lo que se quiso decir cuando no se dijo no moriréis le dijo ¿verdad? pero ¿qué le estaba diciendo? desobedece desobedece y sufre las consecuencias de la desobediencia ¿no le dijo así? primero duda de la palabra falta de discernimiento después la falta de discernimiento llega a que no solamente ya dudemos de la palabra sino que hermanos procedamos a hacer exactamente lo que la palabra dice no se debe hacer todos lo hemos hecho o si no no tiene sentido Jesús para vos todos hemos caído después le dice la serpiente en ese asalto al discernimiento espiritual le dice seréis como Dios no le dijo judicia y cae como yo caí y perdé tu lugar como yo lo perdí no le dijo eso le llamó a la codicia para que en la desobediencia sean envenenados con la muerte falta de discernimiento hay hombres que piensan que siguen que siguen atrapados en el anzuelo de creer que tener dinero va a ser la felicidad y se le van envejeciendo sus hijos pasa su vida y después lloran como todo el mundo y están forrados de guita y lo único que quieren es verle a los nietos pero no generaron vínculos y saben cuando vienen los hijos solamente cuando necesitan plata porque eso fue lo que comunicó toda su vida discernimiento es ser igual a Dios discernimiento es entender que es lo mejor que puedes dar y darlo ser igual a Dios de tal manera amó Dios al mundo verá que es una palabra abstracta puede ser amor mil cosas te puedes imaginar pero él dice dio lo mejor al unigénito del cielo discernimiento es como Dios es separar lo que está muerto de lo que está vivo como dice Romano 6.23 la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús separan allá tu pasado ¿cómo me voy a estar en Cristo Jesús y vas a estar bailando con el muerto? no discernimiento se pueden acortar tus días y esa expresión es bíblica y espero que el Espíritu Santo te esté hablando porque no voy a poder desarrollarla discernimiento es ser igual a Dios tener paciencia como él mientras esperamos que se arrepienta al que está perdido y especialmente los que están cerca de nuestro que tienen ese vínculo así del alma parientes amigos pero si vos no le mostras discernimiento o sea una vida coherente con lo que la palabra te asignó ¿cómo ellos van a conocer la luz y la luz que está cerca de una oscuridad? ¿me sigue el ejemplo hermanos? por eso la palabra dice en la segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3 versículo 9 que Dios tiene paciencia para que la gente pueda arrepentirse y ser salva entonces para ser igual a Dios tenemos que decir conmigo para ser igual a Dios tengo que odiar wow como Dios es amor pero Dios también aborrece lo vamos a leer para que no pienses si es que yo te hago decir algo que está en contra de la Biblia no vayas a tener miedo Elías oró dijo mátame no sé mejor que mis padres no le mató con Dios tranquilo nomás hermano él sabe pero la palabra dice que tenemos que declarar para ser igual a Dios decía otra vez porque la Biblia dice que en Cristo Jesús soy un hijo de Dios entonces tengo que odiar lo que él odia hay un ejemplo ahí en lo espiritual que vamos a decir es como de repente de esto vos podés fabricar esto y lo otro y lo otro y toda forma de mal todo comienza con la incredulidad sin fe es imposible agradar a Dios dudaron de la palabra ya hablé de eso pero después eso se manifiesta en medio de nuestra condición caída esa conducta Dios abomina aborrece dice Proverbios 6 versículo 16 6 cosas aborrece Jehová atiendan y aún 7 abomina su alma el orgullo Dios resista el altivo el orgulloso pues no puede ser conquistado lo único que le espera al orgulloso saben que es la caída antes de la caída está la altivez de espíritu así cayó Lucifer no entendió que todo era por él en él y para él y él dijo voy a poner mi trono a la altura de Dios es imposible recuerdan hace conmigo así oye uno es Dios cuando viene la palabra y voy a decir no, no tengo así que difícil orá nomás ya por esa persona orá nomás ya orá aborrece el Señor los ojos altivos la lengua mentirosa la mano derramadora de sangre inocente esos médicos que están en esas clínicas y se le puede llamar así no sé cómo se le puede llamar donde con el impuesto de los ciudadanos de esos países donde está aprobado el homicidio en masa de niños en etapa de gestación aborto no van a ser inocentes es duro pero hay que advertirles con amor que se arrepientan para que vengan tiempos de paz sobre su corazón ¿ustedes piensan hermanos que esa gente duerme tranquila? decir tampoco conmigo imposible porque no le tienen a Jesús y Jesús es el príncipe de paz y el inícuo el perverso no tiene paz yo prefiero creerle a la palabra te recomiendo si quieres tener discernimiento agarran a lo que tu Dios tu creador te comunican su palabra esto va mucho más allá de esta organización te podés ir a otra iglesia podés continuar vos no necesitás de más que vencedores para desarrollarte en tu fe si necesitas congregarte porque la palabra dice que es así pero vas a tener que buscar tarde que temprano otro lugar la mano derramadora de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos iniquos esta es una de las características que va a ser manifiesta antes del juicio final como en los días de Noé de continuo dice en Génesis 6 de continuo todo el tiempo la gente no tenía más otro hábito de continuo el pensamiento de la gente era solamente hacer el mal dejate hinchar hermano no vino el diluvio porque si no más dice los pies presurosos para correr al mal ¿dónde vamos a chupar? ¿cómo vamos a hacer? ¿cómo vamos a robar? dale tenemos que planear tenemos que hacer ya este golpe tenemos que el testigo falso que habla mentiras decir conmigo Dios aborrece la injusticia por eso Jesús vino a hacer justicia para mí porque en el cuerpo de Jesús en el madero Dios imputa toda tu inmundicia es un evento espiritual o si no acá no íbamos a estar reunidos y esto no iba a tener sentido así iba a ser no ibas a entender nada porque para el hombre natural esto es locura el discernimiento viene cuando vos entendés que fue imputada ahí tu maldad entonces él tiene que pagar la paga del pecado es es enterrado él entrega en su cuerpo sin pecado es cautivado es atrapado todo pecado pero como él no cometió pecado la muerte no le podía retener y él resucita y en su resurrección él nos imputa nosotros le imputamos nuestra injusticia para que se haga justicia y él en su justicia nos imputa su justicia ¿sabes cómo te ve Dios? ¿sabes cómo te ve Dios? te ve como si fuese que cumpliste hasta la última tilde de la ley yo le pido al Espíritu Santo que te dé discernimiento de esto vos no tenés nada que ver con el mundo tu existencia no tiene nada que ver con el mundo porque el mundo va a pasar pero vos no eso es lo que somos por la eternidad y tenemos que vivir con forma de ser tenemos que entender discernirlo el que siembra discordia entre los hermanos Dios aborrece la división atiendan como hablan atiendan como se dirigen Salmo 97 10 dice los que aman al eterno a Dios esta gente aborrece el mal me pregunto así un joven como yo sé que amo a Dios vas a saber cómo cómo aborrecer lo que él dice o odias o odias sería la expresión correcta lo que él odia repito esa porción del Salmo 97 versículo 10 los que aman al eterno aborrecen el mal hermanos queridos Dios aborrece que tengamos dioses falsos Deuteronomio capítulo 12 capítulo 16 aborrece el divorcio en Malaquías 2 él aborrece todo aquello que nosotros podamos meter en nuestro cuerpo que destruye primera carta a los corintios 3 17 porque Dios va a castigar a los que destruyen su templo nosotros somos morada somos templo de Dios somos morada del Espíritu Santo Dios aborrece las perversiones sexuales si bien ya no estamos bajo la ley y no hay una ejecución de muerte por ello la muerte sigue manifestando su obra en la inmoralidad sexual ya sea a través de los abortos ya sea a través de las enfermedades y de las muertes familiares conyugales donde las promesas mueren yo le digo siempre a los jóvenes vos mirale a esa chica o a esa chica le digo vos mirale a ese muchacho como él es responsable de lo que te dijo ese es él al hombre o al ser humano en general se le puede mirar porque como asume sus compromisos estás comprometido con Dios comencemos por andar con la Biblia nos usen como eso orante nomás casi todo el tiempo para que no se junte así tu axila y no sube no esto es mucho más que eso él es eterno y los que confían los que andan con él tienen limpio el corazón lo pueden ver tienen eternidad eso es lo que enseña la palabra de Dios voy a ir avanzando rápido en cinco minutos termino discernimiento distinguir el bien del mal por el uso de los buenos consejeros la gente que tiene discernimiento busca consejo donde no hay dirección sabia cae el pueblo más en la multitud de los consejeros hay seguridad proverbios 11 14 el camino del necio es derecho en su propia opinión más el que obedece el consejo o al consejo ese es sabio proverbios 12 15 los pensamientos son frustrados donde no hay consejo más en la multitud de los consejeros los pensamientos se afirman 15 22 también el discernimiento se usa o se alcanza por medio de los compañeros correctamente atraídos a nuestra vida los compañeros que tienen discernimiento si dice el justo sirve de guía a su prójimo más el camino de los impíos hace errar estaba una cantante en un estadio acá ustedes saben no voy a decir el nombre su nacionalidad nomás colombiana habla perfectamente el español sabe perfectamente lo que canta pero alguna vez nuestros jóvenes cantan así cosas en inglés así no entendé lo que voy a cantar no me gusta nomás buscaba así andá a buscar la traducción se asustan estos sabían lo que cantaban y le preguntaba a una criaturita ¿qué música te gusta? la cantante mamá le dijo a la mamá de la nena porque le hacía escuchar su canción ¿qué hacemos ahí hermano? ¿qué hacemos? el justo sirve de guía para su prójimo discernimiento es aprender de los errores porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse más el impío la gente que no se pone de acuerdo con Dios para decir a lo malo malo dice caerá o quedará en el mal discernimiento es buen juicio herramienta para nuestra salvación no es que como hace rato le dije en Mateo 7 1 no juzguéis para que no seáis juzgados no es que nuestra labor sea juzgar a las personas condenarlas la responsabilidad de esa clase de juicio yo ya dije solamente está en la mano de Dios en la mano de nuestro Señor Jesús y Él juzga con completa justicia pero nosotros si debemos tener una opinión una posición un juicio una postura quiere decir sobre los eventos que suceden recuerdan lo que dijo cuando arrancábamos Hebreos capítulo 5 versículo 14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados estas son algunas áreas hermanos donde nosotros tenemos que cuidar nuestra vida que requieren de nuestro juicio nuestra postura que requieren de discernimiento doctrinas heréticas enseñanzas perversas mandamientos de hombres tenés que irte siete veces a esta iglesia a otras series mandamientos de hombres maldición perdón tradiciones de hombres conocimientos falsos hablan de cosas que ni entienden ángeles y toda esa historia filosofía falsa filosofías huecas vacías o vanas pensamientos mundanos de eso tenemos que cuidarnos colosenses 2 8 esto es palabra de dios mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos a las cosas de este mundo y no según cristo cuidado con la sabiduría humana como dice primera carta de los corintios capítulo 2 versículo 5 nuestra fe no está fundada en la sabiduría humana dice el apóstol pablo sino la sabiduría la palabra de dios está fundada en la sabiduría de dios cuidado con las fábulas mundanas como dice la carta primera carta de pablo a timoteo capítulo 4 versículo 7 pero leo el versículo 1 de ese capítulo 4 dentro de la primera carta a timoteo que dice pero el espíritu dios en mayúscula está pero el espíritu dice claramente que en los tiempos finales algunos van a dejar la fe apostatarán de la fe ¿por qué? por falta de discernimiento escuchando a espíritus con minúscula demonios o gente también engañadores a doctrinas de demonios que apartan de la sincera dependencia que todo cristiano tiene que tener en la sangre de Jesús preguntas que tenemos que hacernos en relación al discernimiento para que nuestro corazón esté ajustado o preguntas que el discernimiento siempre te está diciendo atende un poco mi reina así el discernimiento te está diciendo cuidadito mira un poco bien te dice que por ejemplo las enseñanzas como ya dijimos carta a timoteo 4 3 al 4 porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias coscupiscencias esos deseos engañosos de la carne a los cuales le dan rienda suelta versículo 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas a cuentos místicos cuidado con los falsos líderes religiosos guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos como oveja pero por dentro dice el señor son lobos rapaces Mateo 7 1 cuidado hermanos con los valores que tenemos aceptamos los valores divinos te dice el discernimiento che 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 esto es un valor conforme a tu Dios al que le adoraste en el domingo o te sujetan nomás ya a lo que dice el mundo no nos ha llamado Dios a la inmundicia sino a la santificación primera carta a los tesalonicenses 4 7 los amigos vuelvo a hacer énfasis en esto como lo escogemos sabiamente no te acompañes con el ira con dos no aprendas sus conductas y tomes lazo para tu alma proverbios 22 24 y 25 la cultura nos esforzamos por vivir una genuina fe o ya no hay diferencia entre el mundano y nosotros hay mucha gente que pone controversia de repente tomó mucho tiempo para que las iglesias protestantes acepten la batería y los instrumentos musicales porque todo era del diablo el televisor era del diablo todo era del diablo nada no es del diablo sino lo que al hombre le dan desobediencia a los instrumentos dice todo instrumento todo símbolo los tamboriles estaban en el cielo con los cuales aquel ángel caído tendría que haber estado adorando pero nosotros no podemos acá ser igual al mundo en que contexto en que nuestros mensajes solamente acaricien el alma del ser humano y que no les ayuden a encontrarse con Cristo Cristo es el que pagó tu deuda aquí tenés que entender de que fallamos pero de que estamos redimidos pero esa redención demanda una respuesta coherente a la cual la acompañamos con discernimiento Juan la primera carta capítulo 2 versículo 15 dice no améis al mundo discernimiento pásenlo de la alabanza por favor discernimiento es examinarlo todo para no extraviarte en tu forma de vivir en tu conducta consecuentemente para no pervertirte torcer tu corazón acostumbrarte las personas cuando se están pervertiendo tienen esto en su mente no pasa con nada piensa que no va a haber consecuencias recuerden no moriréis discernimiento es examinarlo todo para que no intentemos torcer la verdad la primera carta a los tesalonicenses el último pasaje que leo capítulo 5 versículo 21 examínenlo todo y retengan lo bueno absténganse de toda especie de mal el que tiene discernimiento ni siquiera hace algo que pueda tener una apariencia de pecado por ejemplo alguien un cristiano que le valora a su novia no le va a tener así en el auto hasta la madrugada ahí que los vecinos de repente puedan ver y están ahí en la oscuridad de su auto y se empaña todo el vídeo por más que estén orando pueden ser que estén orando no es ordenado la gente está corrompida en su mente y nosotros ahí damos una apariencia de pecado entienden el ejemplo hermanos espero que sí retengan lo bueno absténganse de toda especie de mal y el mismo Dios de paz os santificará decían un poco conmigo por completo y el mismo Dios de paz os santificará por completo todo vuestro ser espíritu alma cuerpo se han guardado irreprensibles para aquel glorioso día para el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo alguien puede decir amén discernimiento es la capacidad para retener lo bueno ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere retener lo bueno? pensar conforme a la verdad ¿qué es pensar conforme a la verdad? tener lucidez no como el borracho que no sabe cómo conducir embriájense el espíritu pensar la verdad tener lucidez para entender la realidad que nos rodea te doy una después te pido que te pongas en pie no van a estar para siempre ahí tus hijos jugá con ellos tus padres con ellas con un costado de la enojo andá a verlo y ser luz porque a esto fuimos llamados a manifestar a Cristo nuestra santificación es modelar a aquel que cargó con nuestra culpa y nos dio su espíritu hay alguien que sabe que tiene que entregar su vida a Jesús y en este lugar y sabe que vive alejado de él que nunca dijo conscientemente hoy renuncio al pecado y entrego mi vida a Jesús al que dice la Biblia al que fue predicado no estoy diciendo algún cristiano que tenga algún conflicto vamos a ponernos de pie vamos a cantar y vamos a rogarle al Espíritu Santo no se paren por favor vuelvo a hacer este llamado si hay una persona que sabe que su vida no le pertenece a Dios hoy entendió que su vida no solamente practica el pecado se deleita en él pero que en un momento dado al Espíritu Santo le dijo esto es un mal para lo cual no naciste tengo planes para tu vida si eso sentiste en tu corazón no tal vez con estos términos pero sabes que Dios te está hablando quiero pedirte que te pongas en pie y que entregues tu vida a Jesús si hubiere alguien voy a dar por hecho amén allá hay un varón gloria a Dios gloria al que vive y reina por los vamos a aplaudir al Señor amén una mujer saben que siempre la vida del ser humano es como la punta de una lanza uno tiene que animarse hay una guerra ahí para que se levanten por todo lo que dije reconocer que no caminaban con Dios hermana hermano nos avergonzaron del Señor aquí en la tierra saben que dice yo no me voy a avergonzar de ustedes allá delante de mi padre es palabra de Dios lo que les acabo de hablar pero aún así tenemos vergüenza usted para este varón no lo está alzando para tu bebé gloria a Dios vamos a dar un aplauso al Señor ahí está siendo marcada una generación porque nosotros tenemos que heredar una fe no fingida hay alguien más no sé si es un gozo así en mi corazón el creer que hay alguien más y poder decirte una vez más en el nombre de Jesús entrégate Él te está llamando hay alguien más acá en el salón o si no oramos amén aleluya estás luchando con tu corazón hermano no vaya a pensar que ella te trajo Dios te trae le puedo usar situaciones enfermedades problemas quiebres económicos familiares es la suerte que te trajo ahí con una linda señorita a tu lado pero todo esto va a pasar pero los que confían en el Señor permanecen para siempre manera que te haya parado ustedes son matrimonio una familia hermanos bendito día que el Dios hizo el eterno para salvar una familia ahora oramos los que están de pie conscientes delante del Señor y reconocemos diciendo Señor Dios he pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado tu hijo pero vengo a pedirte perdón en el nombre de Jesús creo que su sangre limpia todos mis pecados y me libera de toda mi maldad renuncio con convicción a la mentira y a las obras de Satanás abro mi corazón díganlo con fe abro mi corazón para que el Espíritu Santo venga en mí y me lleve a toda verdad verdad y me me tú me